En Bucay se desarrolla el Congreso de Ganadería en el que se analizan temas polémicos como la inseguridad y el robo de reces. William Young nos habla enseguida de las denuncias de los ganaderos que advierten una crisis en ese sector. A los ganaderos en la Vigegata los tiene en zozobra y advierten una crisis en el sector si el tema no se resuelve y no hay acogida por parte de las autoridades. Hoy aquí en el Cantón Bucay se reunieron delegaciones de varias provincias de la costa. Indicaron que la inseguridad en el campo los está llevando a abandonar la actividad, a migrar a otra actividad productiva o a definitivamente buscar alternativas para defenderse. Francesco Otabaqui, quien es presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, mostró su preocupación. Ya mismo el delito de la Vigegato se acaba porque no van a haber reces que robar. Necesitamos que el gobierno tome las medidas y exija a la Asamblea que se incrementen las penas contra el delito de la Vigegato. Mientras que Lorenz Olsen, quien también fue presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, indicó que hay que tomar en cuenta el tema de la tenencia de armas como una alternativa para poderse defender. El tema de seguridad, por ejemplo, es un tema que nos afecta terriblemente, pero principalmente al ganadero pequeño, a un ganadero que tiene 10 reces y de noche entran y se le llevan las 10 reces, se le llevan el 100% de su negocio familiar. Y ese ganadero pequeño lo que hace es abandonar sus tierras, que dejen por lo menos al ganadero defender sus bienes con la tenencia de armas y en el futuro con el porte de armas también. Y dieron plazo hasta octubre próximo para tener alguna respuesta por parte del gobierno, porque allí van a tener una Asamblea Nacional en donde se anunciarán otras medidas ya radicales, según anunciaron, para enfrentar a la inseguridad en el campo.